Juliaca, ciudad del sur de Perú, cerca de la frontera con Bolivia. Es el nuevo epicentro de los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Dina Buluarte, el cierre del Congreso y la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso el 7 de diciembre, mientras este se reunía a discutir su destitución por señalamientos de corrupción y cuya reactivación después de una tregua de fin de año deja decenas de muertos. Los manifestantes denuncian que están sufriendo el uso del exceso de la fuerza por parte de la policía y en estado de indefensión. El gobierno peruano respondió restringiendo la entrada de varios ciudadanos bolivianos, entre ellos el expresidente Evo Morales, a quienes acusa de promover y participar en las manifestaciones. La superintendencia ha decidido decretar el impedimento de ingreso al Perú del señor Evo Morales y de varios de sus partidarios por afectar directamente las normas de Perú, concretamente el artículo 48 de esta ley. La Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han condenado la represión de las fuerzas estatales de Perú contra los manifestantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!